Hice mi pasantía en Dakota del Sur, en Suho. Creo que lo más difícil fue tratar de cumplir con todos los requerimientos del proceso, llenar formularios, viajar a San Salvador para algunas entrevistas o para algunos eventos y tratar de llevar al mismo tiempo los estudios que todavía seguían ellos. En la escuela donde yo estuve, mi trabajo era apoyar a los niños que solamente hablaban inglés y enseñarles un segundo idioma, en este caso el español. Entonces yo era maestra de kinder y enseñaba español y era una inmersión total al español, lo cual para mí era difícil porque soy hablante del idioma, pero era un poquito difícil tratar de enseñarle a niños entre los 4 y los 6 años hablar un idioma del cual ellos nunca habían escuchado antes. Pero sin embargo tuve muchas herramientas que me ayudaron y muchas herramientas que ahora puedo utilizar como para usar aquí en mi país en el ámbito educativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!